Hola a todos mis queers, estamos en un nuevo video de Adomi y hoy os voy a enseñar el huevo de diamante ya que ya lo tenemos Bueno, lo consiguió mi padre porque yo tengo una racha de no sé cuánto, ¿vale? Y yo en plan cuando consiga algo será el huevo dorado, ¿vale? Y mira, ay, no, la pinza futurista Como veis me queda el coche de carrera, la estrella de mar, la caravana de la bruja y el huevo dorado Y luego después del huevo dorado, volvéis a tener que coger todo esto y desde el huevo dorado está el huevo de diamante Y cuando tienes el huevo de diamante, vuelves a empezar con el huevo dorado así todo el rato, ¿vale? Y bueno, si lo veis así con estas texturas de, pero esto es un huevo de diamante, o sea, parece el huevo azul No, es que de noche se vea así raro, ¿vale? Y así es el huevo de diamante, ¿vale? Y como veis tenemos dos necesidades, así que vamos a curarlo O sea, cuidadlo A ver, duerme aquí, ¿vale? Ya, antes lo dejé durmiendo un poquito Pues porque antes lo escondía ahí Para que no lo vieseis al principio, pero bueno, ya lo habéis visto A ver, ah bueno, yo creo que se crece rápido, no lo sé Hace tiempo que no crezco algo en adormir, por favor A ver Bueno, otra necesidad y ya está, ¿eh? Yo creo que os haré una necesidad de la ducha o de beber o de comer y ya está O sea, una necesidad, por favor, una necesidad, por favor, por favor, por favor Bueno, y como veis lo de las estrellas, pues es muy difícil O sea, yo no sé cuándo llegaré al huevo dorado porque seguramente algún día pierda mi racha Obviamente, yo es que no sé de tener unas rachas, así Y como veis, pues estos son... Estas son las recompensas La caravana de la bruja está muy bien Y por ejemplo, en el huevo de oro que hemos abierto Nos ha tocado un unicornio dorado Que lo tengo aquí, ¿vale? Y está crecido completamente Cuando nazca el huevo de diamante os lo enseñaré el de oro, ¿vale? Y están muy bonitos los dos Ah, mira, en los huevos, estos de diamantes y de oro Te puede tocar o un unicornio o un grifo o un dragón No sé Yo espero que me toque otro unicornio porque los unicornios están muy bonitos Así que a ver, vamos a esperar a que pues salga la necesidad, por favor Sal ya, sal ya Este huevito, venga, este huevito va a ser un unicornio Venga, por favor, un unicornio Un dragón o un grifo, no sé Prefiero un unicornio, así tenemos dos unicornios ¿Te imaginas que en el huevo de oro? ¡Toma! Sí, 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 sí Vamos a ir a ducharte, por favor, huevito Sígueme, sígueme Venga, venga, vamos a ducharte, ¿vale? Pues para que sea más rápido ¿Listo? Ah, vale Venga, 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 venga Toma, no quiero ver, no quiero ver, no quiero ver Vale, supongo que ya estaría, ¿no? A ver qué ha tocado ¡Toma! Un unicornio de diamante ¡Toma! Lo que quería Mirad, es así Mirad qué bonito es O sea, es como el de oro Si os dais cuenta, el de oro es dorado con diamante arriba Y este es de diamante con oro arriba Es muy bonito Toma, tenemos dos unicornios ¡Bien! Y vamos a ver, ¿qué sale? He encontrado una En un huevo de diamante Espera, ¿qué? Ah, no Encontré un unicornio de diamante Y luego pone, pues, mascota de diamante ¡Buah! Me encanta Está muy bonito, ¿eh? ¿Cómo lo llamamos? Venga, dejadme en los comentarios el nombre de este unicornio Tiene que ser un nombre muy bonito, ¿eh? ¿Mmm? Mira Y lo pod... Bueno, aunque lo podríamos llamar diamante No lo sé Ya vamos a ver ¿Cómo lo podemos vestir? Y creo que han sacado nuevas cosas para vestir las mascotas La verdad es que no estoy muy atenta a lo dado a mí Lo de... Lo de vestir a tu mascota Así que vamos a verlo, ¿vale? Bueno, ya estamos cerca Yo creo que mejor un coche ahora, ¿no? A ver, vamos a verlo Es que hace tiempo que no miro la tienda Bueno, hace meses A ver ¿Qué castaña es esta? Espera, pues, ya estaba Sí, yo creo que esto lo tengo ¿Y esto? ¿Esto qué es? Ah, vale, una borra Vale Bueno, yo creo que no hay nada nuevo Espera, ¿y esto? Ah, hay libro Buah, sí, tengo todo esto Creo Espérate A mí este sombrero no me suena de nada O sea De nada, de nada, de nada Absolutamente de nada Pues es que yo no lo tengo, ¿eh? No lo tengo, no lo tengo No lo tengo, ¿eh, chicos? No lo tengo Pues mirad, voy a comprar ¿Cuánto cuesta? 100 Bueno, no está nada Eh... Bueno, pero compro Sí Bien Que bien Tenga este sombrero ¿Cómo se sale? Espérate A cancelar A ver, ahora vamos a mostrar nuestro unicornio de diamante ¿Vale? Vamos a ver todo lo que tenemos Ah Bueno Ya lo tenía ¿Cómo no? A ver Eh... Vamos a buscar algo que le quede genial No, este no es de oro Bueno, aunque tiene uno de... Buah Espérate Buah, mejor lo dejo, ¿eh? Es que si no, no puedo ver bien A ver ¿Cómo queda? No sé qué decirte, ¿eh? Está muy bien Está muy bien A ver, vamos a ver todo Vale, ya que tejimos Un parche No, mejor no A ver esta coronita Mmm... No lo sé No lo sé En negro Buah, si pongo esta coronita yo creo que mejor va a ser en negro No lo sé La bufanda Uh, una bufanda ¿Y qué más? Espera, no hay nada más ¿En serio? Hay tan pocas cosas, por favor ¿En serio me estáis contando esto? Solo hay esto Vale Yo es que estoy muy desactualizada ¿En serio? Mira, yo creo que es el maletín No No, no, no Lo que hay ahora es el tomo del sol o el tomo de la luna Por favor A ver, quiero confirmarlo A ver ¿Qué es? Tomo del sol o tomo de la luna Vale, yo creo que es de la luna Sí, es de la luna Pues vamos a buscar Terle la luna y te lo ponemos Eh, aquí O sea, no No, 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 no Es del sol, es del sol Me estoy rayando Bueno, no sé No sé si queda bien A ver Yo creo que va mejor el morado Ay, yo creo que va mejor Sin libro Con una espada No sé qué decirte Las alas Ay, no sé Está muy cute Vamos a poner la corona Porque es un rey O sea, literal Yo creo que así Está un poco lleno de cosas Es un pupurrí de cosas Pero bueno Este es un unicornio de diamante Y el de oro Pues es igual Pero como os dije Cambiando los colores Mira Este se llama Kule Y si queréis decidir el nombre de diamante Pues lo decís en los comentarios ¿Vale? Mira Y el viernes me enteré Que va a haber una actualización Que van a sacar Eh Pues no sé Unos Es que van a Sé que van a sacar algo En plan Nueva Nuevas cosas De mascotas Si alguien nos sabe Por favor decir Bueno Es que he oído que van a sacar cosas nuevas Por favor Decidme en los comentarios Que van a sacar Y eso Pues nada Ya se ha enseñado el huevo Eh Lo he crecido Y he hecho de todo para ese huevo Así que ahora vamos a Eh Llevarle la pizzería Para que coma una buena pizza Porque Si no los unicornios Mira Rotsy se ha venido Oli Rotsy Oli Rotsy 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 Is flipping With my Diamond Unicorn A ver Vamos a ir en el mundo Esto Esto es una moto muy vieja Bueno Esta es una moto muy vieja Creo que ya nos sale Porque en plan Hay algunas cosas legendarias Que nos salen Por ejemplo Hace tiempo que no sale esta moto Luego también Eh Esto yo creo que hace tiempo que no sale Esto Esto sobre todo O sea Esto es súper viejo La nube Que la nube está muy bien Y eso Y que hace tiempo que no sale Y la bañera Y tengo hipo Ah y la moto de caballo Y también la de uni Y también la moto de gatete rosa Y mira Rotsy Rotsy está llena de pelos Y está con su elefante Dumbo Mira Rotsy Te presento Al diamond Y mira ya Mira Y es Y así Es el unicornio De diamante De noche Y queda súper raro O sea No sé A mi no me gusta de noche Es como que Soso Un color Sabes No es como No tiene ninguna textura Y Es un poco soso De día Es precioso Eso sí De día Es lo mejor que podéis ver Y como veis ya he hecho la necesidad Bueno No vamos a llevarla a dormir Porque el pobre Tiene que estar despierto En este vídeo O sea Y a ver como es el de oro De noche Amarillo Amarillo y negro Y este es Azul y amarillo Tiene un poquito de todo Tiene oro Y pues nada Y tiene una corona De oro También Así No sé si O sea A ver Yo creo que la corona De oro Le quedaría mejor Al unicornio de oro No lo sé Y bueno Pues vamos a ir a mi casa Si es que conduzco Genial O sea Por favor Papá Noel Déjame conducir bien Estoy conduciendo Horrible Horriblemente Al literal Ah mira Esta es mi casa Y vamos a coger El unicornio De diamante Y con esto Y un diamante Acabamos de este vídeo Y bueno Hasta que les haya gustado Dejen un like Y si te gustan Adiós